La Revista TV Por fin llegó el día de visitar este espacio de la señora Lilian Clavel, Espacio y Diseño. Nos va a contar qué actividades realizan aquí. Te felicito, siempre tu gusto exquisito, da ganas de quedarse. Bueno, muchas gracias Vero por venir. Estamos con los mismos cursos de siempre y estoy en la parte de lo que es el Feng Shui. Sí, ya en breve, anótense en las chicas porque está el nuevo grupo de Feng Shui para la vida. Un curso muy completo para armonizar la casa, la empresa, los negocios. O para la casa misma o para chicos arquitectos. Para profesionales. Para profesionales. Los profesionales están dando mucha importancia a todo lo que es la energía natural, ecológica y sobre todo sustentabilidad. ¿Qué cantidad de clases? ¿Cuánto tiempo sería? ¿Qué carga horaria? Para la gente que quiera anotarse los cursos. Están aquellos profesionales que quieren hacerlo con certificación. Lleva un poco más de tiempo, son 20 encuentros. Pero está aquella persona que dice yo quiero armonizar mi casa, mis hijos, el dormitorio. Entonces van a hacer seminarios cortos. Es según la necesidad de cada uno. Pero el Feng Shui práctico. Yo les enseño primero lo que es la limpieza energética. Después el Feng Shui personal. Para armonizar la persona. Yo me dedico hace mucho tiempo a eso. Armonía en la persona. Encontrar el equilibrio. Después de todo este estancamiento que tuvimos. Bueno, poner las cosas a acción. De eso se trata. Feng Shui para la vida. Es completo. Y también van a tener cursos de arte. Porque la señora pinta como los dioses. Tu hija también. Acá estoy con Feng Shui. Con las consultas astrológicas. Ya sabes que la astrología. El Feng Shui tiene mucho de astrología. Para buscar tu equilibrio. Y bueno. Y los espero acá en el nuevo lugar. Ya pasamos dirección, teléfono. Recordamos la página web para despedirnos. La página web es www.diseñoyartemdp. Y ahí me van a encontrar. Y si no, el fijo. El 475-2066. Me llamás. Y vas a estar muy bien atendida. Estamos en pleno barrio Plaza Mitre. Y el lugar decorado con el gusto exquisito que tenés siempre. Bueno, muchas gracias y los espero a todos.